Cuba Información Bueno, representantes de la comunidad empresarial del sector de alimentación de Estados Unidos se tratan de unir precisamente en una especie de coalición lobby para presionar al gobierno de Estados Unidos para que flexibilice toda la política, toda la reglamentación en torno al bloqueo a Cuba Es sabido que desde el año 2000 existen una serie de licencias específicas para vender algunos productos alimenticios a Cuba pero estas ventas se enfrentan a una serie de obstáculos administrativos, burocráticos extremos Uno de ellos es que Cuba tiene que pagar por adelantado algo que digamos una condición que no se le pone yo diría a ningún país del mundo Bueno, estos empresarios, estamos hablando de empresas no pequeñas sino incluso multinacionales estamos hablando del Illinois Cuba Working Group que agrupa por ejemplo a empresas como Cargill, Chicago Foods International y otras, bueno pues se están uniendo precisamente incluso tenían una entrevista en Washington con el Congreso y también para pedirle a la administración Obama pues una política diferente hacia Cuba Bueno, pues esto es un paso más y un dato más y un movimiento más en el escenario de movimientos de actores poderosos económicos en Estados Unidos y algunos políticos también que están pidiendo a Obama un cambio en la política hacia Cuba un cambio por cierto que ya nos gustaría, enlazando un poco con lo que estábamos hablando antes ya nos gustaría que también implicara el caso de la libertad de los tres héroes cubanos que siguen en prisión Sí, es una voz más contra el bloqueo pero yo creo que no debemos olvidar también de dónde viene esa voz son grandes empresas que bueno, se están viendo afectadas ellas mismas en cuanto a las ganancias económicas que ellos prevén tener en el caso de entrar a la isla pero más allá de ello también, sí que es verdad que es una voz que podremos poner en esa parte de contra el bloqueo pero sin olvidar que bueno, no es por justicia ni por una moral sino por un mero interés económico y es en ese lado donde yo creo que sí que representan una especie de, ante una derecha más rancia como es la de promover el bloqueo a ultranza donde no han visto ningún cambio durante un montón de años donde es un puro capricho como han dicho muchos está esta nueva, esta otra cara de la derecha que dice bueno, vamos a entrar porque si cae el bloqueo nosotros entramos y hacemos una injerencia desde dentro en un campo justamente como es el agrícola que vemos que tiene muchísimo peso que tiene muchísima influencia, lo ha generado dentro de América Latina incluso en África está generando muchísimas dependencias internas y bueno, yo creo que en el imaginario de ellos está de que bueno, entramos aquí con nuestros transgénicos y demás cosas que acumula todo este nuevo tipo de agricultura si lo tenemos que llamar así y bueno, socavamos la revolución desde dentro también es verdad que bueno, igual estoy siendo mal pensada pero yo creo que sí que es verdad que es uno de los intereses más importantes que guardan estas empresas por detrás y sí que es cierto que pueden representar un grupo de presión muy fuerte para derribar el bloqueo pero yo creo que en esa línea es donde se da de sopesar desde donde se dice y yo creo que sí que es algo que se tiene muy en cuenta desde Cuba, desde el momento en el que se dice si entra aquí quien sea va a ser bajo nuestras normas bajo nuestras reglas y las condiciones las ponemos nosotras por lo tanto, al final lo que están promoviendo es una cosa que va en contra de ellos pero bueno, como ellos siguen teniendo su soberbia tan bien inculcada pues bueno, lo van a seguir diciendo así bueno, yo le piden en la carta que dirigen a Barack Obama bueno, que hay que unir esfuerzo cito textualmente bipartidista a nivel nacional para hacer avanzar la relación entre Estados Unidos y Cuba y bueno, en esa dirección el grupo defiende la idea de que tanto la economía cubana como la estadounidense se beneficiarán de los intercambios de punto de vista y de capital tendría el potencial de beneficiar a los pequeños y medianos negocios de Illinois así como a otras industrias de Estados Unidos y traer empleos al Estado según dijeron miembros de esa entidad he citado textualmente muy relacionado con lo que tú has estado analizando Ivana porque aquí la lógica de estos grandes empresarios y este lobby que tiene fuerza no cabe duda que tiene su fuerza ahí en el Congreso de Estados Unidos es un interés puramente económico un interés económico y también con una visión digamos de futuro en cuanto a la creencia de que el ir avanzando en el mejoramiento de las relaciones y de ir implantándose en la isla pues le garantizará una presencia ya destacada en esa ensoñación que tienen ellos que es el final de la revolución cubana la Cuba post-calá exactamente aquí no nos podemos engañar ni podemos engañar a la audiencia es verdad que son importantes estos movimientos estos movimientos en favor de la normalización de las relaciones entre dos países que tienen que coexistir son vecinos ellos mismos destacan que la cercanía o sea que es una incluso esta política de bloqueo irrita a determinados sectores porque ven que un país tan cercano y un mercado con un potencial para ellos estimable, considerable pues se vean privado de poder ponerle en ese mercado todos sus productos y demás desde luego que beneficios económicos para ambas partes pues existirán pero prevalece la obcegación esta aberración política e histórica de la política de bloqueo de Estados Unidos contra Cuba o sea está presente y lo han mantenido las distintas administraciones a pesar de que este grupo poderoso de agricultores o de empresarios de este sector llevan años incidiendo en eso y planteando la necesidad de no solo ya de lo que se ha hecho en los últimos años un poco flexibilizar esta política de bloqueo partiendo bueno incluso fue la administración Bush a raíz de bueno uno de los poderosos y destructores huracanes que azotaron la isla hubo una ligera flexibilización para la venta de algunos alimentos algunos productos y ya está pero eso no quiere decir porque como estaba explicando José hay que pagar por adelantado hay que pagar al cash o sea que con unas medidas también un poco draconianas para estos tiempos tal como se manifiesta el comercio internacional sí hay que no como decía no vamos a sorprendernos que es algo de una buena fe ni mucho menos sabemos lógicamente siempre los intereses de los gobiernos norteamericanos y a veces desaparecer lo que es la revolución cubana que siempre ha sido un foco que ha revuelto como decía el su trasero lógico que los empresarios y los grandes actores sobre todo económicos ven y siempre han visto en Cuba una fuente de una mejoría de sus riquezas sobre todo en los últimos cambios en las leyes de la inversión cubana ellos ven una oportunidad que por nada en el mundo pueden desaprovechar y siempre cada vez si se trata de algo económico que siempre los beneficia sí representa siempre un peligro y una una lógica de derrota de todos los intereses sobre todo de la mafia anticubana que siempre ha existido es que políticamente le va a dar siempre una derrota pero también siempre vamos a verlo nosotros como un punto de vista de un enfoque de visualización de la realidad cubana y de una demostración de la capacidad tanto del pueblo cubano y de las riquezas que existen en Cuba que pueden ser muy aprovechados sobre todo por la cercanía y por muchísimas otras cosas yo diría que yo diría que esta que la constitución de estos lobbies empresariales son el resultado de una exitosa política diplomática de Cuba política de diplomacia cubana en este caso sí es una política diplomática en el momento en el que la administración de George Bush autorizó las primeras compras cubanas a empresas de Estados Unidos de algunos productos alimenticios y de algunas medicinas el gobierno cubano a la semana hizo la primera importación de pollo congelado automáticamente automáticamente se generó ese lobby es decir ya hubo una serie de empresas que empezaron a competir para tratar de meter el pollo congelado en Cuba y después del pollo congelado fueron otros otros productos alimentarios alimenticios que bueno que son algunos son incluso de la canasta básica subsidiada o de la venta libre es decir que estamos por supuesto ante un escenario de empresarios que quieren vender sus productos que desde luego no piensan ni en la mejor de las políticas de solidaridad ni siquiera piensan en el beneficio del pueblo cubano están desde luego pensando en lo que piensa un empresario es decir en ganar dinero y se acabó pero Cuba tiene que saber mover sus cartas necesita ahora además de la inversión extranjera capitalista porque es la que existe desgraciadamente y como tú decías pone sus reglas de juego que son reglas por cierto mucho más duras que las que pueden existir en cualquier otro país del llamado tercer mundo y entonces el que quiera jugar sabe lo que tiene que hacer y está invitando y está convocando al capital internacional a entrar en Cuba con las reglas cubanas y también le está volviendo a invitar al capital norteamericano y de esta manera pues le está rompiendo absolutamente la cintura a Estados Unidos y a toda esta mafia que defiende el bloqueo sí porque a todo esto hay que ver la pataleta que tienen montada ahí en el sur de la Florida esta mafia de origen cubano que ha tenido una presencia importante y un lobby es un lobby contra revolucionario mafioso que ha decidido no incidido decidido la política de las distintas administraciones de los Estados Unidos con respecto a Cuba hay que decirlo pero es que los tiempos han cambiado y han cambiado de una forma acelerada y de una forma brutal que en estos momentos como se ha visto incluso en las votaciones condenatorias bloqueo económico financiero y comercial en las Naciones Unidas la Asamblea General Estados Unidos está arrinconado está arrinconado y ya dentro de su lo importante es que dentro de su seno hay importantes sectores que están haciendo presión para que se acabe esta aberración histórica y hay que ver bueno la mafia está ahí y sigue con sus con sus pretensiones pero la fuerza de la revolución cubana es tan grande y como bien tú has señalado todo esto se hace partiendo de las reglas de juego que ha puesto el pueblo cubano la revolución cubana o sea que ningún empresario va a ir a Cuba como suelen ir empresarios capitalistas los demás países a implantarse ahí y a explotar y a robar la fuerza viva y los recursos naturales de los países en el caso de Cuba hay que jugar con determinadas reglas de juego Cuba lógicamente necesita y el pueblo cubano que se desmantela esta política criminal de bloqueo económico financiero y comercial y que haya estos intercambios en base al respeto al respeto de la de la soberanía del Estado cubano pero a través de ello y muy importante como señalaba Mustafa esta nueva ley de inversión extranjera el puerto de la zona de desarrollo especial de desarrollo en Mariel que eso ha sido bueno eso es un bombazo para la política de Estados Unidos contra Cuba es una bomba es una bomba de profundidad dentro de esa política y de luego que en el caso concreto de los de estos empresarios del sector de la industria alimenticia también no son los productos sino la tecnología el país requiere de tecnología para desarrollar su agricultura y desde luego ahí estamos yo considero de que en estos este tiempo que le queda a la administración Obama vamos a asistir y ver grandes cambios importantes cambios que favorecerán lógicamente las mejores relaciones entre Cuba y sectores no vamos a decir el gobierno pero sí sectores importantes de la economía de los Estados Unidos gracias